Yo te río a los cumpleaños, ven en la mesa ya, el paquetico de la esquina, es tuyo. ¿Tienes que llevarte la empresa? Sí. ¡Hola! 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 ¡Easy, güedo! ¿Cómo anda mi gente? ¿Cómo anda mi gente? Chilín. Para los que son nuevos en el canal, me presento, mi nombre es Randy y sí, soy ese que siempre ata Chilín. Chilín por el mundo y por la vida. Bienvenidos una vez más a su canal. Y como pueden ver en el título, si hubo un regalito, me compré el iPhone 14 Pro Plus. Lo último, lo más salvajón que hay en el iPhone, me lo compré. Para esos amigos míos que siempre me decían y siempre me dicen todavía que el iPhone es mejor que el Samsung. El Samsung Randy cambia el Samsung S que tú tienes con este que estoy haciendo el video ahora mismo para ustedes. ¡Eh! ¡Cambia eso! ¡Ese no Siri! ¿Sabes lo que tío? El iPhone. El iPhone es el tipo, patatín, patatá. Bueno. Finalmente, les hice caso a ustedes, me compré el iPhone. ¿Ok? Me compré el iPhone. Y sí. Se lo regalé a mi mujer. ¡Uh! Así reaccionó. ¡Mira lo que tío! Mira, mira el regalito que le hice a mi mujer. Y aquí te mando un beso bien grande. Felicidades por tu cumpleaños, mi vida. Que cumpla muchos más y que este sea uno de muchos. Uno de los tantos que vamos a pasarnos a ti. ¡Te adoro! Que hice en el canal y mire cómo te funciona la niña. ¿Sabes lo que linda? ¡Ah! Yo tu regalo cumpleaños. Miren la mesa ya. El paquetico de la esquina. Es tuyo. ¿Tú me hacían? Sí. ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy a tirar. Pero si yo me he quedado una voce en igual, para que te quedo otra voce en igual. Vamos. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, me huele el teléfono! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huele el teléfono! ¡Huele! ¡Huele el teléfono! ¡Huele el teléfono! ¡Huele el teléfono! ¿Sabe por qué? Porque Valentina le dieron el teléfono. ¡Mira, mamá! ¡Pero qué! ¿Cuál es esta? ¡Este es el 14! ¿A ti? ¡Más nuevo! ¡Porque ya no sonaba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué le dió en blanco, bebé! ¡Porque yo lo quería en blanco! ¿Y ustedes no lo sabían? ¡Claro! ¿Qué sabían? No lo sabían. No sabían, pero si ya fuera el blanco. ¡Qué bello! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es este? No sé, ¿qué es así? Claro, si está en el YouTube, no es raro ¿Puedo switch? No, ¿puedo switch de aquí? ¿Está contentando tu teléfono? ¿Está contentando tu teléfono? ¿Tengo que hacer para acá, por favor? Sí, no la puntulina, parece que ahí está ahí Ay, bebé, no quiero, no quiero, eh Quiero Hong Kong, eh No, yo no quiero, eh Ay, que bebé, que bebé Te lo cambio en un trato Dime que así mismo lo que harías Y ahora, me costó una laza como si te compro lo que era Como que no sé qué Ya puedo tirar mis fotitos y todo No me lo toquen así que me lo estás embarrando Quítale el cobro para que se vean ¡No me lo estás embarrando! Este es mi gran blanco Mira, está bien Mira como se ve este Y el cara Oh, 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 oh Mira, Nairon, ¿está contenta? Nairon, ¿está contenta? Claro, pero ustedes saben que yo quería el teléfono Y yo en Colombia, yo me decía, espérate, espérate Espérate Tenemos por acá Ay, cosa bonita, un iPhone Acá la señorita especialista en tecnología Va a explicarnos lo que tenemos por acá, mira qué belleza Sí Con unas manos bonitas para YouTube, eh No hay nada bien, mira, 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 mira Mira qué belleza es ese como se enciende, mira ¿Eh? ¿Tú crees que el mal no pega? No hay nada bien Entonces eso va a salir, oíste Ese teléfono es para mí, ¿verdad? Para mí Dice hello y todo No hay nada bien Pero va rápido Mira qué volado Hay que escanear eso No, este va a millón Ya, con eso está pasando todos los datos de un teléfono para otro Hay que esperar Y ahora tiene una cosa nueva Que por eso significa que si no tienes servicio, no tienes nada todavía puedes mandar mensaje de emergencia ¿Sí? ¿Sí? No, y tiene 11 cosas anti que prevé si hay un accidente y todo Sí Te pasa un accidente y el carro si te queda inconsciente con cualquier cosa, él solo automáticamente manda una cosa al 911 y todo El mío, ¿verdad? 3, ¿no? ¡Yep! 3, ¿verdad? ¡Oh, yeah! Mantenemos al menos el mismo tamaño del anterior ¿Y cuál es tuyo? El 13 Yo tengo número 9 Yo sabía que era, yo sabía que esa pregunta era para eso y ni qué era ¿Te lo puedo prestar? No, yo estoy esperando para nada ¿Cómo ponen nuevo? ¿Tú crees que es Apple? Lo que no me gusta de Apple y todo eso es que no vienen con todos los aditamentos normales No vienen ni con la cajita Hace rato que no vienen, si son los caros esos para que te vayas a la Apple Store y sigas comprando la caja No, esto es buenísimo, eso es lo que tú dices que es fácil Mal, por Apple, ahí No te dan ni unos audífonos ni unos nada Yo quiero ver los conocedores Solo esto Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando acá? El ISM ISM En español ¿Es el electrónico? Ahí está Mientras tanto vamos a ir vacilándolo por aquí Mira como se ve completo ¿Tú estás contenta por ella? Sí Qué lindo en blanco Pásalo así, dale la vueltecita ¿Te poniste el servicio o bebé? No, no, no te preocupes ¿Ah, qué me metes a ti? Ah, ahí me metes a ti ¿Tú estás contenta por ella? Está contenta por ella por el teléfono No te ves más cara Y por la que era a mí que te metes a ti Es por él era mí que te metes a ti ¿Qué ya? Mira me pongo tu cara ¿Epa? ¿Pero por qué no pongo yo la mía? No es para tirarte un selfie, ¿viste? No, no le pongo un selfie No es tampoco rápido Tiene que poner a tu cara y empezó a hacerlo de gente zona con la cabeza me encanta esto nuevo como se pone esto depende qué es lo que pasó que ya se pasó tan rápido no me espera y me espera te mereces celebrar voy a salir hoy así nos vamos a celebrar todo el mundo para que vaya que vayan solito no porque pues celebramos con esto no puedes de todo eso transigida de evas de mi carne oxígeno como pero como que es lo que tiene los teléfonos un sim electrónico que viene directamente con la compañía ella viene con el teléfono cuando yo escanea la bolita entonces empezó a pasar y el teléfono viejo de mami no tiene servicio y luego ella tiene servicio eso está buenísimo eso está muy bueno y esta si viene con el simcara esto tiene un simcara dentro todos los teléfonos tienen el simcara menos este si pasamos en el caso 14 ya tienen que ser un electrónico ya tú sabes y llevamos 4 minutos nada más y ya está hecho prácticamente todo mientras tanto se come chicharrita y está desesperada por utilizarlo empezamos como a los dos y va por 17 minutos y todavía estamos traspasando cosas de evitar la dura acá para el otro no yo no me voy a evitar la dura acá cómo se llama el nuevo eva eva madina pero es mentirosa se apagó can you wait está desesperadita si quiero un teléfono tú también le carías así oh yeah no me lo voy a tener en el aire can you wait te estoy preguntando nada más ay espérate déjame ver cómo se enciende todo lo que está ahí no se le pide por eso no estoy empujando nada de aquí todavía tengo que asegurarme de que todo está ahí mira cómo me está eso salió en el video cómo trataba tu madre y esta que está vendiendo de todo y no sé para qué no mirate así porque me tengo una fuerza en la cabeza no me gusta no me gusta yo esa cosa yo esa cosa porque eso mentira eso mentira de energía es para todo el mundo es verdad pero yo no quiero hacerlo si yo la tengo ahí eso es otra cosa eso se llama conformismo y te tengo aquí también a mí ustedes cuando tienen otras cosas que me preguntan a mí ve Mi neurona, mi hija, yo las uso mucho. ¿Qué tú crees? No estoy gastando nada. Mira, viste, está puntito ya. Mira, y ahora cuando te amo, te sale aquí arriba. Pero no te puedo apuntar entero. No se juega nada. Eso por eso se llamaba lo de... ¿Por qué tú me tienes con un corazóncito blanco? Eso tiene un nombre, lo de Smart, no sé qué. ¿Eh? Que tiene la pureza en el corazóncito. Sí, puede ser. Porque yo tengo tu tía con corazón porado, porque me gusta el morado. Yo tengo aquí con libritos. Sí, no, 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 no. Sí. Esto siempre va a estar así, nunca so officially parado. Eso significa estar parado, pero para que tú veas lo que te ha entre eso, te va a quedar así. Nice. Para que tú veas el negro. Y cuando sepas que estás en el cendillo, ya, o sea, claro. ¿Eh? Pero cuando esté parado, se va a ver así. Para que te veas como ver las horas. Mira, a ver con esa herida y se te va a ver así la cubana, que vas a ver que vas a estar acá. ¿No viste cómo fue? ¿Qué se siente? La velocidad. Easy well. Miren. Miren, te no le voy a dar más mola de todo lo que lleva este teléfono. Y hasta aquí el videíto de hoy. Ya en lo que les digo. hasta aquí el pedido de hoy porque no tiene sentido explicarle toda la prestación y todas las cosas que tienen teléfono porque de eso el youtube está lleno de tutoriales de cómo es este teléfono además miren ha pasado ya prácticamente no sé cuántos meses de eso ya ok estoy firmando ahora mismo para que vean y para que no den la diferencia estoy firmando ahora mismo con ese teléfono bueno que acabo de regalar la mujer bueno le acabo de regalar para ustedes pero para mí hace unos cuantos necesito ya ya lo ha trateado todo y ha hecho todo era un teléfono muy necesario para ella pero aquí están mis sugerencias ok para mí a mí en cuanto a diseño y todo lo demás muy lindo muy hermoso es un teléfono para estar a la moda porque es que usan las habilidades la mayoría de las personas que en eeuu el que usan es ese ok perfecto eso es lo que te gusta quiere estar como sabe en el boom pues te compras este teléfono y tú no van a ver mucho la diferencia me estoy grabando con este para que vean que sabe cómo empezó el vídeo al principio y cómo se está grabando ahora este con el iphone ok que como les dije no le van a ver mucho la diferencia porque todos modos cuando hago la edición todo lo pongo en 4k con la misma resolución todo entonces el vídeo bien editado vamos a ver con la misma resolución si no si hubiera mucho más la diferencia pero yo me quedo sinceramente me quedo con misas o después lo ponen videíto más para adelante sobre esto me compré también esos meses cuando llegó mi cumpleaños me compré mi samsung ok el último el ultra s 23 ultra que tiene el lapicito y dos y señoras y señores no lo cambio por absolutamente ninguno si eres como dios de los que haces vídeos para youtube simplemente no te recomiendo el iphone porque porque en cuanto a calidad en cuanto a calidad de vídeo y nadie se para contra los santos no nadie se para contra los santos mi gente olviden si lo que dedica es a youtube mi gente calidad de vídeo calidad de imagen calidad de fotografía olvídense samsung le hemos probado ya lo hemos comparado incluso al final como estábamos tirando fotos y esto la mujer mía me dice nada por favor tirado con tu teléfono que es lo que tiene fotos cuando es en la en sabe fotos nocturnas o vídeos nocturnos que sea samsung como están más lejos a su mejor resolución samsung 2 samsung así que amigos míos todos esos que siempre me estaban diciendo que me del iphone que es lo último que soy yo que es mucho mejor que el sanzo para los que siempre dicen lo mismo que hay fue mejor que sanzo si tú lo quieres así ok me de adelante si tú eres como yo que utiliza el teléfono entre otras cosas para trabajar y demás y aparte de eso hacer vídeos fotografía señoras y señores samsung es lo que yo recomiendo y es lo que voy a utilizar toda mi vida aparte sistema android para mí es lo máximo bueno no nos vuela que hay un canal que me gusta muchísimo un canal de tecnología que se llama tecnonauta tecnonauta se los va a poner por acá en la descripción una parejita que me encanta este canalito de youtube está muy bueno muy tecnológico y muy 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 está muy actualizado y es en comparaciones de todos los teléfonos de todos los demás teléfonos y todo lo último en tecnología ese canal me encanta se los recomiendo desde aquí saludito para la gente de tecnonauta no me llevo con ellos pero bueno desde aquí lo estoy recomendando nada señoras y señores la niña mía súper contenta con su teléfono y de nuevo le hacía falta por supuesto tenía uno muy viejito y ella siempre ha sido de iphone así que mejor que el regalo que éste no creo porque aparte es un regalo muy útil ok no es un regalo de ya algo material porque sí sino que un teléfono en la actualidad es muy muy útiles es totalmente necesario bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan disfrutado ya saben no va a ser un vídeo tecnológico ni mucho menos describiendo y comparando uno con el otro ni mucho menos pero era solamente para nada bien a la reacción de la niña mía y acá con el teléfono y todos saben lo que le digo le encantó a vivir de otra vez mi vida y nada nos vemos un próximo vídeo se viene ahorita el cumpleaños también de la niña chiquita saben lo que digo que no veo de la niña mayor también está en el vídeo anterior a éste vas a hacer por el canal y ya saben lo que tienen que hacer suscríbanse por favor que me viva muchísimo totalmente gratis de su like y sus comentarios que quieren ustedes que quieren ustedes quiénes son ustedes team samsung o team iphone pongan los comentarios para ustedes cuál es el mejor teléfono yo doy mi opinión saben lo que digo no porque la gente que se ha suscríbanse y suscríbete saben lo que digo happy birthday happy birthday to you thank you you're welcome